En esta ocasión es revisar el avance y además que esto funcione como una instancia de difusión de qué es lo que están haciendo los proyectos. Estos proyectos son proyectos institucionales, por esa razón son de relevancia para ver hacia dónde está marchando la Universidad de Concepción. Nos ha permitido conocer los principales hallazgos, algunos nudos críticos y por supuesto también nos permite conocer y visualizar la forma en que estos proyectos están plenamente alineados con nuestro plan estratégico institucional y cómo pueden existir oportunidades de encuentro para justamente avanzar en las proyecciones de cada uno de ellos. Levantar las necesidades en la línea de innovación social, levantar necesidad, establecer una metodología de levantamiento de necesidad y que se pueda aplicar a la docencia de la universidad y coordinándolo también con la acción del voluntariado, que la idea es que se articule justamente con estas necesidades levantadas en innovación y que se pueda trabajar en la propuesta de soluciones con los voluntarios en las mismas comunidades. Entonces, el trabajo se está haciendo en las propias comunas y no aquí dentro de la universidad. Dentro de las proyecciones estratégicas se destaca el proceso de incorporación de las acciones del sello de igualdad de género PNUD en el marco del plan estratégico institucional, es decir, que las distintas reparticiones se apropien de las acciones, las integren en sus planificaciones estratégicas y a partir de ahí las institucionalicen y les den continuidad. Gracias. 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 Gracias.